Bienvenidos al videoblog de Farmalista. Como sabéis, este verano hay plaga de medusas en el Mediterráneo y en las costas del Levante. ¿Y qué ocurre si nos bañamos y nos encontramos con una medusa? Que sus tentáculos quedan adheridos a nuestra piel, es lo que se conoce como la picadura de la medusa, y nos van a producir una gran reacción alérgica, una urticaria, hinchazón, dolor, inflamación de la zona. ¿Qué hay que hacer? Salir del agua rápidamente, con unas pinzas eliminar los tentáculos. Es probable que en la playa no hayáis llevado pinzas, coger una toalla gruesa y frotar bien la piel para quitar los tentáculos de la medusa, que son los que contienen las células urticantes que nos producen la reacción alérgica o inflamatoria. A continuación, lavar la piel con agua salada, nunca con agua dulce. El agua dulce, por diferencia de salinidad, rompe las células que hayan quedado adheridas y libera todavía más veneno, más tóxico. La zona donde hayamos tenido contacto con la medusa se lava con agua salada o con suero. De ahí la conveniencia de ir siempre a la playa con unas botellitas de suero. A continuación, aplicar lo que a mí me parece el gran remedio para tratar la picadura de medusa, el medusical. Medusical contiene una enzima vegetal que se extrae de la papaya, la papaina, y luego contiene alantoína y una serie de sustancias para hidratar y calmar la piel. La importancia de la papaina es que es capaz de neutralizar, es una enzima vegetal que neutraliza el veneno de la medusa. Una vez hemos limpiado la zona de tentáculos y hemos lavado con agua de mar o con suero, se cubre toda la picadura y toda la zona de contacto con el polvo de medusical. Esto se puede repetir una o dos veces al día, toda la cantidad de polvo que haga falta, y si a los dos o tres días los síntomas persisten o se agravan, será necesario ir al médico. Si sois atópicos, si tenéis problemas de asma, si sois personas alérgicas o tenéis la piel muy sensible, debéis tener especial cuidado. Nunca debemos meternos en el agua, según las gafas que nos ayudan a verlas, y tenemos que nadar buceando, siempre con la cabeza bajo el agua para poder verlas. No tengo más que contaros, que disfrutéis de un maravilloso baño en las aguas del Mediterráneo, y recordad siempre llevar medusical y ampollitas de suero para trataros la picadura de medusa. Suerte y que no os ocurra. Hasta el próximo videoblog. ¡Gracias!